Brasil y China le dieron un golpe de estado a los norteamericanos. Los estadounidenses eran los principales productores, por ejemplo, de maíz en el mundo. Sin embargo, una alianza estratégica entre el país suramericano y el gigante asiático dejan por detrás los ingresos por exportación de los gringos. La alianza militar que mantiene Washington con países prácticamente extintos hace ver al gigante norteamericano como un pigmeo ante el levantamiento de un nuevo orden mundial liderado por los BRICS. China ha aumentado significativamente sus inversiones en todos los continentes durante la última década y diversificó su presencia con automóviles, energía, agricultura y productos terminados. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Estados Unidos está cayendo por su propio peso. Su economía, que por muchos años lideró el escenario mundial, se resquebraja ante la solidez de naciones que desde ya superan a los gringos en números. China se corona como nuevo monarca económico global, apoyado por países como Brasil, que prefieren surtir su mercado antes de enviar su producción a los norteamericanos. El reciente acercamiento que ha tenido Brasil con China no facilita las cosas para los esfuerzos de Estados Unidos y la Unión Europea por estrechar relaciones con los países del Mercosur. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, decidió más bien establecer alianza con el gigante asiático antes que con el G7. De esta manera, el brasileño dio un impulso al sector industrial del país con nuevas plantas de firmas industriales chinas, también para mayor financiación de Pekín y en busca de disminuir la influencia del dólar. Estas negociaciones automáticamente colocan a China por delante de los estadounidenses en materia económica debido a sus ingresos por importaciones. Lula da Silva jugó sus cartas de forma inteligente. Mediante los datos del Ministerio de Agricultura de Brasil se muestran que China se convirtió el año pasado en el principal comprador de maíz carioca. El país suramericano, que se ubica en segundo lugar en producción y venta del grano con esta alianza, desplomó de su puesto a los norteños. Adicionalmente, los amazónicos mantienen acuerdos con los asiáticos que sirven para liberar aún más el potencial de cooperación de ambas naciones en campos como la agricultura, la infraestructura, la aviación y la innovación. Juntos aceleran la destolarización del mundo. Brasil y China son miembros fundadores de los BRICS y socios del nuevo Banco de Desarrollo, cuyo principal ámbito de actividad son las infraestructuras. En compañía de los demás miembros de la organización, forman el surgimiento de un nuevo sistema financiero internacional. Debido al rápido crecimiento y desarrollo de China, su clase media es cada vez más amplia y demanda una mayor cantidad y calidad de bienes de consumo, como electrodomésticos, equipos electrónicos, mercancías de lujo y automóviles. El incremento del poder adquisitivo hace al país un lugar propicio para las inversiones de empresas enfocadas en el consumo, lo que le da un plus en comparación a la economía estadounidense. De hecho, el país asiático es uno de los destinos de inversión extranjera más atractivos del mundo. De acuerdo con el informe mundial de la ONU, esto se debe a que el mercado local se expande rápidamente hacia los bienes y servicios y tiene muy buenas proyecciones de crecimiento. Bajo este panorama, Occidente se distancia cada vez más de Rusia y China en materia económica. Esto ha unado, por supuesto, a los conflictos armados y a las sanciones que mantiene, por ejemplo, contra los rusos. Brasil, en cambio, se beneficia económicamente de esa brecha junto a Moscú y Pekín. También Rusia es económicamente importante para Brasil porque exporta fertilizantes, así dice el profesor Roberto Goulart, de la Universidad de Brasilia, refiriéndose a la industria agrícola brasileña. Pero Brasil y China comparten un crecimiento económico simultáneo y se debe, sobre todo, a la muy eficiente industria agraria. China también aumentó sus inversiones en Brasil durante las últimas décadas y diversificó su presencia en la economía brasileña. Automóviles, energía y agricultura son los sectores a los que los chinos han prestado más atención, afirma Goulart. Para Estados Unidos, el riesgo de una recesión está latente, destaca el docente brasileño, en gran parte debido a las crecientes tensiones geopolíticas de los conflictos en Europa del Este y Medio Oriente. Esto podría crear nuevos peligros a corto plazo para su economía. Se prevé que en 2024 el crecimiento del comercio estadounidense será solo la mitad del promedio registrado en la década anterior a la pandemia. Este año el crecimiento se desacelerará y pasará de 1,5% registrado en 2023 al 1,2%. Por su parte, Brasil y China se proyectan con mayores expectativas frente a una aceleración del 4,4% durante este año al 4,5% en 2025 para el gigante asiático. Mientras que para los suramericanos, el crecimiento se proyecta en un 2,3% en 2024 y sigue aumentando al 2,5% el próximo 2025. En 2023, el sector agrícola y ganadero brasileño registró un aumento récord de 15,1% en la producción de soja y maíz. El éxito económico de la relación Brasil-China también depende de la decisión de sus mandatarios de seguir colocando a sus países del lado de Moscú en los actuales conflictos geopolíticos, resaltó Goulart. Esto ahora resulta económicamente rentable. El comercio internacional de Brasil ya no es concebible sin China, explica el docente. Es el destino más importante de las exportaciones brasileñas. En 2023 se enviaron mercancías a China por valor de 104.000 millones de dólares, tres veces más que a Estados Unidos. Debido al embargo europeo por la avanzada militar de Rusia a Ucrania, Brasil se ha convertido en el tercer importador de combustibles fósiles de Rusia. El carburante diésel para Rusia, en particular, es un importante bien de importación brasileño, consolidando así aún más las negociaciones de los BRICS. Para el economista Felipe Rodríguez, de la Universidad Federal Fluminense, Brasil está en una buena posición. El comercio de Brasil con China es muy fuerte, sigue siendo un socio comercial de Estados Unidos, pero en términos puramente matemáticos, la balanza comercial con los gringos resultó negativa, mientras que con China hubo un superávit de 51.000 millones de dólares. Este proceso actual de acercamiento estratégico entre Brasil y China ha dejado a un lado la histórica alianza que el país suramericano tenía con Washington desde mediados del siglo pasado. Ahora Estados Unidos queda con uno de sus eslabones más importantes de Latinoamérica suelto, en un contexto de recrudecimiento de la disputa intercapitalista. La competencia china, a su vez, está cobrando relevancia en la extracción de hidrocarburos, en la venta de gasolinas y la construcción de infraestructura energética. Con todo esto, China superará a Estados Unidos como primer potencia del mundo en los próximos años. Ni la crisis inmobiliaria, la deflación o la elevada deuda de ciertos sectores de su economía harán descarrilar el camino del gigante asiático, que se convertirá en la mayor economía del mundo. La tendencia del crecimiento de China sigue siendo fuerte, destaca un informe del Center for Economics and Business Research. La nación asiática se desarrolla a una tasa de alrededor del 5% anual, evoluciona a un ritmo intenso, aunque ya tienen un nivel de desarrollo considerable. Según un informe del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto chino alcanzó los 26,9 billones de dólares, mientras que el de Estados Unidos fue de 22 billones de dólares. La distancia entre ambas potencias es más escasa, pero la reseña destaca que esta se irá ampliando con el paso de los años. De manera que ya es oficial, China ha adelantado a Estados Unidos y se convierte en la primera potencia económica del mundo. Las decisiones que tome el país asiático en respuesta al panorama económico cambiante tendrán consecuencias de gran alcance no solo para sí mismo, sino también para la comunidad mundial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Gracias por ver! Voz de la Patria Grande